con la llegada del último mes del año bogotá abre una gran programación cultural y recreativa para los ciudadanos y visitantes a nuestra ciudad escenarios como la plaza de bolívar el chorro de quevedo así como otros reconocidos lugares históricos y turísticos concentrarán una iluminación alusiva al bicentenario de bogotá como todos los años que hemos estado aquí en la caldía una navidad llena de actividades una navidad con música una navidad con fuegos artificiales en muchos parques una navidad con los espectáculos maravillosos podrían disfrutar de los diferentes talleres artísticos realizados en todas las localidades además en el parque nacional se realizarán novenas musicales desde el 16 de diciembre este maravilloso espectáculo en la plaza de bolívar tenemos actividad que comienza desde la primera semana de diciembre por toda la ciudad comenzamos con talleres de navidad para niños en el teatro del parque desde el 3 de diciembre toda la semana estaremos con el taller de navidad desde las 9 de la mañana el teatro jorge elías el gaitán tiene programación muy interesante para todas las edades otros de los eventos imperdibles durante este mes es el show de mis y producciones que se presentará en el teatro jorge eliezer gaitán la orquesta filarmónica de bogotá seguirá conquistando las localidades más de 100 conciertos serán realizados durante diciembre y podrán conocer la información por medio del aplicativo de la orquesta filarmónica de bogotá teatro música danza y show de fuegos pirotécnicos hacen parte de todas las actividades que no se deben perder este fin de año